El corazón del BRAE, Martín Arredondo y Roy Espinoza de Punto Final, hicieron contacto con Sendero Luminoso. Aquí la segunda parte. Lo único que nos saca ventaja el ejército es en el armamento y en el número de efectivos. De estrategia, táctica, velocidad, valentía, capacidad de afrontar las dificultades, pues es nulo, ¿no? O sea, no nos puede igualar. Si con un RPG que tenemos ya están dando el grito al cielo, ¿qué va a pasar mañana cuando estemos un poco más armados? El Partido Comunista del Perú tiene lo que denomina el Ejército Revolucionario de Resistencia Nacional. Según el camarada José, son cerca de 300 combatientes entre hombres, mujeres y niños. En los últimos 10 años han aumentado su poderío armamentístico. Muchos dicen que el narcotráfico ha repotenciado en armas al sendero, como dicen. Usted, después de que terminemos esta conversación, aunque sea llévese la serie de esas armas, de todas las armas que tenemos, y es de las armas del ejército y son las armas de la policía. ¿Todo por ejemplo una? Todas. ¿Este qué arma es? Ese es del helicóptero. ¿Esta es la de...? PKM. ¿Y estas, por ejemplo, cómo la obtuvieron, esta arma? Es de Saniveni. ¿Claro. Eso ocurrió en 1999. El general Eduardo Furnier, el hombre que capturó a Feliciano, fue emboscado cuando buscaba la rendición de 300 subversivos en el BRAE bajo el mando de José. El último helicóptero ese que apareció en los periódicos, ¿has sido con esta? Sí, con ella. ¿Tú mismo fuiste el que disparaste? Sí. Su principal fuente de abastecimiento proviene de las últimas emboscadas y secuestros como los 71 trabajadores de la empresa Techin en el año 2003. No hayan estado 70 rehenes, no ha sido tampoco secuestro. ¿Por qué? Porque esa acción hemos realizado y era necesario por cierta seguridad hasta una distancia nos acompañen. Y después se han ido. ¿Y cuál era el objetivo en Techin? ¿Cuál fue el objetivo de ustedes? En Techin, bueno, abastecernos de explosivos. En noviembre del 2007, asesinaron a cuatro policías y dejaron seis heridos. Los compañeros han colocado un obstáculo en la carretera. Se paró y se atacó con explosivos y fusiles. Entonces, venía muerto el primer convoy, pero el segundo convoy, como venía atrás, comenzaron a contener y retrocedieron. Ahí terminó esa acción. Entonces, cuando lanzaron una PEPA, o sea, un MGL, el carro se incendió. ¿Quién lanzó la PEPA? El compañero Alfonso. Y se incendió. Algunas armas se quemaron, algunas policías que habían salido, eran tres. De esos se confiscó las armas. En noviembre del 2007, tomaron por asalto la comisaría de Ocobamba. ¿Y ahí cuántas personas participaron? Veinte. Veinte. ¿Hubo heridos? ¿De nosotros? Sí. ¿No? El último golpe subversivo ocurrió en Sanabamba. Entonces, ya ese trabajo ya estaba planificado. Entonces, sabíamos que la Fuerza Armada iba a salir de patrulla. Dos días antes, ya habíamos preparado el terreno para la emboscada. En Sanabamba, ¿cuántos miembros del partido participaron? Veinte y cinco. ¿Todos adultos? Sí. ¿Qué ha pasado? En ahí hubo algo de seis heridos, en condiciones, pues, delicadas. Y casi a seis hemos aplicado la política de prisionero. ¿Qué significa eso? Que al herido se le respeta íntegramente. Al que está fuera de combate, aunque esté ileso, se le respeta íntegramente. Solamente se le confisca el arma. No se le roba. A este campamento le llaman base democrática de apoyo. Tienen paneles solares para generar electricidad y el camarada José también tiene una laptop. ¿Eso qué es? Son paneles, compañero. Un compañero para cargar baterías para virus. Para movilizarse, ¿ustedes caminan un primer de cinco días? Para movilizarse, depende de la tarea. Hasta podemos caminar un mes, todo el año también. ¿Y caminan niños, hombres y mujeres? No, no, eso depende. Yo estoy ahora con niños y con algunas camaradas mujeres. Por ejemplo, para la realización de esta entrevista, ¿cuánto han caminado? Cuatro días. ¿Cuatro días para encontrarnos? Claro. ¿Y ustedes abastecen para preparar sus alimentos todo acá? Bueno, la política de nuestro abastecimiento es en base a nuestros propios esfuerzos y en la masa. Aparte, cuando nos dicen a nosotros de que estamos desabastecidos, de que estamos hambrientos, harapos, es una situación psicológica para que el pueblo que no conoce de nosotros piense que estamos así.